¡Se ven bienvenidos a un nuevo capítulo de Joyitas de la Televisión Chilena! ¡Aplausen! En verdad esta es la parte número 2 del video de Mano al Fuego anterior, que está muy bueno. Vamos a sacar las menciones del video anterior y las ponemos acá y partimos. Agradecemos a nuestros queridos suspiciadores, la gente guapa de Mindy.cl, siempre preocupados de la salud mental mía y de la de nosotros como canal de que se produce. Muchas gracias amigos de Mindy, agradecemos, atienden presencial en Santiago y en Viña del Mar. Tienen nutricionistas también chicos y chicas. Agradecemos también a nuestras queridas abogadasdigitales.cl. Las abogadas maravillosas son mis abogadas, pueden ser las tuyas también. Formar empresas, demandar, arreglar unos temitas, autos, vehículos, lo que sea, abogadasdigitales.cl. Agradecemos también a la gente guapa de DKMS, la gente de DKMS son una fundación internacional en la lucha contra el cáncer de sangre. Están buscando gemelos idénticos de ADN, así que escanea este QR, recibe el kit de DKMS y envíalo de vuelta para que te conviertas en un posible donador. Cuatro años de relación, José. Hola Camila, aquí llevamos cuatro años y lo que quiero ver es cómo se porta realmente no estando conmigo. Perfecto, la trajiste al programa, perfecto para lo que quieres. ¿En serio? Sí. Cuatro años y lo que quiero ver es cómo se porta realmente no estando conmigo. ¿Estás tan serio? Sí. ¿Estás tranquilo? ¿Tranquilo? Sí. Oye, ¿qué te trajo o por qué quisiste poner a prueba a tu polola? La mano al fuego. Porque confío en ella, siempre me da la confianza y se porta bien, es verdad. Entonces no es necesario traer la mano al fuego, ¿cierto? ¿Pero le haces caso a tu polola? Sí, le hago caso. Está bien, pues si no, porque después me llega, vos. Pero que este prototipo, le hago caso. ¿Quién tiene que hacerle? Nadie tiene que hacerle caso a nadie en una relación mierda. ¿Pero cómo? ¿La mujer te manda? Sí, manda calzón ahora, güey. Ha cambiado el tiempo. Antes era la más machista del mundo, pero ahora no, güey. Y de tomar la mujer. ¿Cómo ahora manda la mujer? Pues con esto del feminismo, güey. Está la güey, güey. ¿Viste? Ahora con el temita del feminismo, todas las mujeres mandan, güey. ¿Viste? Está la güey, hasta la sociedad, güey. Antes, güey, los juguetes venían pintados con pintura que tenía plomo, güey. Los niños salían deformes, güey. Puta, todo era más feliz, güey. ¿Es que manda la polola? ¿Mandana? Sí, sí. La violencia no, hermanos. La violencia no, compadre. Primera levantada de mano, esa relación se acaba, se alejan. Fue. ¿Cómo era? Borro. Borro. La frase que usa la gente para no tener recaída en pareja. ¿Cómo se llama? Pienso luego existo, conche, tu madre. ¡Contacto cero era! ¡Contacto cero! Patá, no, se vuelve loca. En serio, otra vez, estamos peleando y yo tenía que ir a jugar a la pelota. Le dije ya, unas palabrotas para cada uno. Sí, patá, no, chachazo para acá, chachazo para allá, patá, me dejó sangrando en la pierna. Sangrando en la pierna, conche, tu madre. ¿En serio? Oye, pero estaba cagado en la risa. Dice, ¿ya usted la Nutri Macarena lo agrede? No. ¿Para qué almuerzo de tanto problema por una pelea? Estoy muy feliz. Mindy.cl, compadre. Sí, como Ronaldinho, nunca me he enojado. ¿Sí o no? Mindy.cl. ¿Cómo se le relaciona ahora? Los tiempos cambios. Ah, bien. O sea, pero en Macabeo, ¿entonces? Somos hueones. Ah, sí. ¿En serio? ¿Te reconoces hueones? Sí, la vendo mucho. Nadie me gana, yo creo. ¿Nadie? ¿Nadie? Yo soy a nivel Dios, Macabeo. ¿En serio? Sí, güey. A ver, a ver, por ejemplo, a ver, ¿qué te manda hacer tu bolola? Todos los días me revisa todo. Todo, todo. Pero, amigo, su relación es una mierda, su relación es una soberana mierda, amigo. Sal de ahí, amigo, sal de ahí. Amiga, sal de ahí. Amigo, sal de ahí. Es que no, pero es que vivo con su familia. No importa un pico, sal de esa relación. Es una mala relación. Te va a hacer mal, te va a hacer daño. Sal ahora. Contacto cero. El río Piedra trae suena, camarón que se duerme. Lo que hago. ¿Tienes tu agenda, así como notado? Sí. Yo no tengo Facebook, no lo ocupa ella. ¿En serio? Sí. ¿Pero cómo lo ocupa ella? ¿Tiene tu clave? Sí. No. Porque si no, después piensas que me he volto mal. Oye, pero ¿qué otra cosa más te manda hacer? ¿Te manda a comprar el pan? No, ¿qué va a comprar el acuario? ¿A comprar la cachantul? ¿Rompa el agua? Sí, pero no. Yo voy. Así es, para la salud, para caminar. Ah, super mal. La siguiente prueba es la negación. El actor le va a preguntar a él si está en una relación. Está poliando ella. ¿Y así qué? Sí. Que sí. Me estoy cagando, güey. El amigo quiere que pierda. Puta al amigo, güey. Puta al amiguito, güey. Bueno, si dice que sí está poliando, ganas. Ganamos. Pero si dice que no, te la devuelvo. Tú pierdes. Exacto. Y la última prueba del concurso, que de esta temporada, es el beso. Eso. Uh, frígido. Buena prueba, compadre. ¿Qué hago al tiro? No. Te regalo, gamba. Ya, pues hay que esperar nomás que llegue. Ya, vamos. ¿Quién es ese güey, güey? ¿Y quién es? ¿Quién es y cómo llegó aquí, güey? Cuarenta minutos. Pucha, José, parece que de verdad eres bastante macabeo. ¿Por qué no te importa que tu polola te haga esperar por más de media hora? No me voy cagando, no espero media hora. Y tú ni siquiera te atreves a llamarla para preguntar dónde viene. Uh. Qué coño, ¿no? Mejor conozcamos a Nicolás, que al... Ah, o sea, vamos a ver dos casos en paralelo. Me encanta. Y parecer, anda por las mismas que tú. Este es del mismo video, Solito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Bien? Bien, nervioso. ¿Nicolás? ¿Nicolás? Sí. ¿Por qué? ¿Nicolás nervioso. Por lo que pueda pasar. Uy, Nicolás, Juan, soy súper expresivo, güey. ¿Cuánto tiempo llevas tú? ¿Pololeando? Sí, tres días. Tres días. Tres días pololeando. ¿Y la estáis poniendo a prueba? Pero la confianza, la seguridad, güey. Puta, la gente no sabe tener pareja, güey. Oh, qué dolor de hueá. ¿Cómo no van a saber tener una relación de pareja, güey? ¿Tres días? ¿Por qué? ¿En serio? ¿El tres días ya la quiere poner a prueba? ¿Para saber si toma una buena decisión? Oye, espérate. Ya, pero ustedes se conocen. ¿De cuánto? Hace tres años y medios. Mira que si la tenés que poner a prueba a los tres días, tú no eres el que tomó una mala decisión. ¿Tres años y medio? Sí. Ya. ¿Pero eran amigos solamente o tenían una...? Empezamos el estilo. Ah, o sea, para entender, ustedes estuvieron tres años y medio como andando entre comillas. Entre comillas. Pero tú, a ver, pero espérate, pero si la... Andando tres años y medio, le pide pololeo, la pone a prueba al toque. No. No. ¿Quién la tomó? ¿Tú le pidiste pololeo a ella? No. ¿Cómo? ¿En serio? ¿En serio? Sí. Ya, te explico. Esta es una agencia, supuesta agencia de modelos, donde ella viene a buscar una central, ¿no es cierto? Sí. Ya. Llegó, llegó, llegó. Llegó. Llegó, sí, llegó. Ah, ya, pasa por acá. Model Hunter. Ahí está. La buena ordinaria, Julio. Ah, es bonita, Karen. ¿Tiene la misma de ustedes? Sí, miren aquí. Sí, claro, me avisó que iban a venir unas personas con una entrada, así que esperen ratito ya, porque ella las tiene que traer. Obviamente, para que se desarrolle el concurso, ella dijo que las entradas no estaban acá. Y en cualquier momento de esta conversación, va a entrar el modelo. Tiene cara de enojón a ella, güey. Tiene cara de ser cortita genio. Sí, está bonita. Oye, José, ella viene por unas entradas. Ah, hola, ¿cómo estás? Hola. Bueno, José es el... Tío Michoca, yo cumplí seis años ayer. Me merezco un aplauso. No deberías ver este contenido si tienes seis años. Hablamos mucho, mucho sobre la pichula. Mucho, para una persona de seis años. Dueño de esta agencia y trabaja en la oficina que está más atrás. Él es español. ¿De verdad? ¿Te quedas de dónde? ¿No es chilena? No. ¿No? No. Mi familia está tomando té. No diga más pichula, por favor. Siempre he tomado vacaciones en Argentina. Eh, vacaciones de invierno, vacaciones de verano. ¿Pero cuánto tiempo ya vivió ya? No sé cuánto tiempo vivió ya. Pero cuando... La conocí hace tres años, pues, amigo, como no vaya a saber. ¿Quiere hablar como argentino? Puede hablar como argentino. Nunca hablo entonces. O sea, nunca vivió ya, pues. No. Hagan un segundito que tengo una serie dentro que voy a ver. ¿Vas siempre? Sí. Pero somos tres años, nos trae las preguntas. ¿Ah, tú te quieres ir? Sí. ¿Se quiere ir a Argentina de vuelta? Sí. Ah, qué mal momento. Año 20... Año 2023. La peor idea fue devolverme a Argentina. ¿Y la relación? ¿Dónde queda? Me voy con ellas y seguimos juntos. Y el pololeo no creo que sea como para cuatro años más. Así que... Chuta, Karen. ¿No llevas ni cinco minutos en esta oficina? Ya confesaste que estás mal con tu pololo. Ya, po. Igual acto. Sí, pero con muchos pasos. A ver. Con muchos pasos. ¿No te quieres ir con el argentino? No te quieres ir con la Argentina. Ya, po. Te haríamos. Oye, ¿estamos mal, ya, po? La wea, wea. O sea, ¿no te proyectas mucho en la relación? No, claramente no. No, pues amiga, te dijo, lleva cuatro años. No, no lo ves para cuatro años más. Lleva tres años con muchos bajos, valiendo pico. No se lo llevaría a Argentina. No tiene sentido esto. No. No. ¿Y para qué pololeas entonces? Buena pregunta. Muy buena pregunta, señora modelo. El que confesó como, ya, quiero pololear, pero, no, no creo que tengamos la misma expectativa. Pero tú le pediste pololeo. ¿Por qué le pediste pololeo entonces? O sea, ella no quiere nada, 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 nada. O sea, ¿y entonces por qué te pido pololeo? Misma pregunta dice yo, César. Estamos muy conectados nosotros dos. ¿Qué es lo que me ha ido? ¿Y tú? No, ahora es que voy a contarle después. Igual llevan harto, ¿sí? Son tres años y medio, una cagada. Oh, terminando, volviendo, relaciones, entremedio. ¡Aaah! A ver, ¿qué pasa? Relaciones entremedio. Está hablando que ustedes, claro, se conocen hace tres años y medio. Uy, ya hemos tres días y vamos mal, yo creo. Puta, mi compadre, The Aisyon One. The Aisyon One. Uy, Vito, ¿y tú qué viene? Pensamos que sobrevistaba. Pensábamos. Él contaba que estaba enamorado. ¿Tú estás enamorado? ¿Qué yo? No sé si he enamorado, pero sí, yo creo que como vamos, sí. ¿Cómo ahora senté cabeza? Conversamos en clase, o sea, que estaba así como sentando cabeza a estar con ella. ¿Qué iba a sentar cabeza a estar en clase, la wey? O sea, yo comento, compadre, estaba sentando cabeza. Tenís 20 años, la única cabeza que tenís. En la cabeza del p***. Perdona a los que estaban tomándose, perdón, perdón. Oye, bien duro lo que está diciendo ella, ¿eh? Es fuerte. O sea, está diciendo que no se proyecta. Nah. No, vos soy adivino. Weón, ¿este programa es psíquicos o es manos al fuego? Y él venía con toda la intención de que se iba con todo el dinero. Pues no, todavía no ha empezado el concurso. No, todavía no. Pero ya esta es una revelación importante dentro de una relación. Sí, claro. ¿Tú crees que él tiene que seguir el concurso o dejamos esto hasta aquí? No, tiene que seguir. Seguir hasta el final. Aunque duela hasta el final. Aunque vaya pato. ¿Qué les pasa a los hombres? Está bien, estoy de acuerdo contigo. En esto estoy de acuerdo contigo, señor Asian. Este capítulo. De verdad, chiquillos, están dejando muy mal parados a los chilenos. Y José, ¿hasta cuándo vas a seguir esperando a tu polola? Mira, para que chiquillos son macabeos. No, casi tiene mi polola. ¿En serio? Casi tiene mi polola. Macabeo. ¿Por qué estáis sin cordones en los zapatos? Vos tenías un temita con el... Vos venís saliendo de un... De un... De un... No me acuerdo cómo se llama. Número uno en Chile es un macabeo. Oye, ¿y a ti te gusta ser macabeo? Sí, que lo paso bien. O sea, pero de resumente... Es vacanza el macabeo, pero... Es que no creéis nunca, po. Pero de repente se le da el cuarto a la hora y se enojan por pura hoja. ¿Sí? Sí. A ver, mira. ¿Tú qué le aconsejarías al hombre macabeo que te estén viendo en este momento? Háganle, vas a la polola. Así no le van a sacar la chicha todo el día. Es que por qué... No, no te... No, amigo. Qué mal, qué mal la pareja. ¿Jugatín? Sí, ya él es la corriente. Sí, ya él es la corriente. Que síganle el juego a la polola porque si no la relación muere. Siempre... Pero, Cacha, el weón... Síganle la corriente a la polola o si no la relación muere. O sea... Oye, el culiao, el peor ejemplo de una pareja. De verdad no, ese no es, weón. Tienes que ser más creativos. Siempre ir con el juego a la polola porque si no la relación muere. Y chao, la relación. Y voy a buscar otra polola que va a hacer la misma cuestión. Y va a ir cambiando, pero no es lo mismo. Por eso soy vos, weón. Oye, qué rabia me da este culiao. Estando con la misma mujer... Este es penoso, no es gracioso. Estoy de acuerdo. Es bonito y... Pucha, sería... Para mí sería lo ideal... Unas bodas de oro con ella. Bueno. Ya. Chao. ¿Cómo darte cuenta que tu pareja no está contenta contigo? Así. Esa es la manera. ¿Cuánto lleve ahí tú? Como dos años. Tres mil y medio. Ajá, este bueno. Pero eso es tanto arte y vacía. Me comen los nervios. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te tiene más nervioso? ¿Pero cómo? ¿De la nerviosa? Sí. A mí me pasa que no me proyecte. Entonces, como que no sé. Eso era lo que yo le decía a ella. Que no me proyectaba tampoco y ella tampoco. Es que eso... Ay, tengan una relación la... Es increíble porque me gusta. Claro. Me gusta él. Pero no me proyecta. Entonces, como que no sé. Es raro. Ahora va a llegar... ¿Quién? ¿Quién? Efectivamente, va a poner a prueba a tu porola. ¿Ya? Él es el modelo argentino. Tengo un punto a favor. ¿Le carga a los argentinos? ¿Le carga a los argentinos? Son muy hot de naturaleza. ¿Sí? Bueno, eso mismo lo escuchamos toda la temporada pasada, pero no fue. Exactamente. Pero la verdad... Alguien en el chat acaba de decir, tío, modere, sé que está mi mamá. Ahora se hace la santa la señora esa que ahora se hace la fina. Si la hace ella. Dejá de decirte una cosa. ¿Cuánto más? Ya, que estuve. Un saludo, tía. Un besote enorme. Un besote enorme. Esa es la palabra guapo. Atractivo. ¿Es soltero? No, dijiste que la palabra era guapo. Yo sé así. Ah. Lo más estoy teniendo porque echamos los comentarios y se te dijeron que nunca se lo escucha. Pero nunca lo escucha. Nunca sabes. Te ayudo para que tu jefe me... Ya. Vamos a aprovechar estas cosas para después. ¿Qué te parece, Héctor? Guapo como dijo tu perro. Sí, tiene la pinta. Creo que tiene la pinta. ¿Quieren tomar algo? Ay, sí. Sí, lo quiero, gracias. Ya llegó el minuto de relajo. ¿Tienen que ir a la gana de cumpleaños? La hueá, que trago como una de una convivencia del colegio, Julio. Sí, ese favor lo voy a tener que pedir. Muchas gracias. Que nos ayuden a cantar el feliz cumpleaños. Hasta tenía gusto. ¿Víctor? Es canchero. Canchero. Tiene toda esa sensación, esa blanada, esa larga. ¿Permisión? Bien. Adelante. ¿Y ustedes a qué mierda? El cine. Ah, el cine. Bien. ¿Y ustedes qué hacen? Yo estudio audiovisual en la calle. Ah, bueno. Buena. Yo estudié con el cielo en Buenos Aires. Ah, ¿sí? Sí. Mira, yo estudié también. Yo estudié en Buenos Aires. Me estudié con el cielo. ¿Hace cuánto saliste? Un año. ¿Cuánto ya? Un año que estoy acá. Veinticuatro. ¿Cómo vas a tener veinticuatro años en lo cuculeado, güey? ¿Cómo vas a tener veinticuatro años, güey? ¿Cuándo, pendejo, culiado? ¿Ocho? Ah, ¿dónde son? ¿Veinticuatro años en cada coco? Sí, pues, güey. Ah, compatriota. No se denota nada. A ella le gusta peinarse. Le gusta estar con... Siempre se toma el pelo. ¿Sí? Sí. ¿Cómo vas a compartir? Sí. ¿Puedes ayudar? Sí. ¿Pero igual tiene? Permiso. No voy a ver. No voy a ver. Madre de Dios. La Fran tiene veinticuatro y Lucas... No, Lucas también tiene veinticuatro. No, Lucas también tiene veinticuatro. No le hago nunca más estos pantalones porque estaban por aquí, ah. ¿Quién se casó un poco? Yo también quiero, ah. No te estoy llamando así, Milo. Hay que preguntarle qué preguntarle, ah. Ah, sí, pues, es que el chiqui dijo vos, y se puede decir, ah. A mí me preguntan y un dame, ¿te se enteran? A ver, olvidémonos todos los que conversamos. Ay, chucha madre, weón. Chucha madre. Vamos para allá, ¿eh? Y el jefe. ¡Ah, otro más! ¡Otro más! Vale, le gustó el español. Me gustó el otro. O sea, la argentina y el español. Al final el español. Vale, le gustó el jefe, el español. Oye, quiero grabar para acá. Me ofrezco de secretaria. Te lavo el piso. Te lavo el baño, dale. No lo busco tanto, ah. Oye, pero a ella le gustan mayores? No sé, nunca le he preguntado eso. Puta, de la weá no le he preguntado nada, weón. Ya hay tres años y medio y no le he preguntado ni una weá, hermano. Oye, pero, a ver, pero, espérate, sinceramente, porque... Usted no sabe mucho de ella, hermano. La cago, no sabe nada de ella. ¿Qué sabes de ella? Por eso te digo, siempre hemos estado juntos, pero nunca hemos concluido en conversaciones profundas. Porque aquí no... ¿Por qué te pusiste a pololear? No hemos enterado. A los tres años. Más de lo que tú sabes de ella. Sí. Y le va a andar preguntando si le gustan otro hombre que chucha ni que quisiera trío el hueón. Pero puedes preguntarle que cómo le gustan moreno, rubio, el culiao, inseguro. Vos sois más inseguro, el pibe en el chat, te llama. Vos sois más inseguro que estos hueones del capítulo, culiao. ¿Por qué vos estáis pensando esto en este año 2023, hermano? No lo puedo creer. Tanto al pico. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero cuáles me han escuchado. ¿De quién más se va? Este. Este es mi chucha. Y este es guapo. Este es guapo. Este es guapo. ¿Cómo? Pero es la diferencia. Oye, ¿cuál es la diferencia entre guapo y bonito? Este no es tan... ¿Cómo está el hombre? Es bonito. No sé si me voy a decir. No es tan hombre. Es bonito. ¿Ah, sí? No tiene una función. Es como de hombre a hombre. Es un tipo de modelo para nada. Es un hombre común y control, pero es bonito. Ah, es como... Tiene ángel. Sí, ya. Eso es súper importante. Sí. ¿Por qué? Porque no es posible de nada. Un menolín, pero todo. Entonces tenés que cantarle un... ¿Guapa es lo que uno podría decir un mujerón? Volvamos ahora con nuestro macabeo chileno, quien por fin se va por... A ver, volvamos con mi compa, el basura. ...coné los pantalones y va a llamar a su ponola, que a estas alturas nos ha hecho esperar por casi dos horas. Supongo que yo la llamo. ¿Ya? Y me corta. Y ella me llama. ¿No qué? Por eso le está diciendo que... Oye, pues llama. Llama. Que sabés que no le gusta saber a mí porque... Estoy llamando a ella. ¿Ya qué le digo? ¿Cuál está? Aló, piojo. Aló, oye. ¿Ah? No, parece que no me la podía buscar. No, me alcanzo el tiempo. Viste que tengo que entrar a la otra clase. Tengo que insertar. Conche, tu marea dejar tirada a la gente. Piojo le dice, man. ¿Tenéis que insertar? Sí, pues. Joda. Porque por la hora es como la hora y media. Sí, pero igual, pues. Alcanzo. ¿A las dos? ¿A las dos? Sí, igual, si voy a tener dos y media seguidas de clase. Oye, ¿a qué hora salí? A las... Yo creo como a las seis. Ah, tempranito. Chau, 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 piojo. Ya, chau. Ah, ya. Ya, chau, no vamos. Ya, chau. Ah, qué hora. No, 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 no. Estoy creando. Ya, chau, chau. No, 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 no. No, 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 no. Oh, chau, chau. Oh, chau, chau. ¿Por qué te enojaste? Puta, se enojó ya. ¿Estás cagando? Uy, esa es la excusa. ¿Ya entonces que le haga esto? ¿Por qué hijo le dice? Yo voy a llamarla. Ah, sacarla. Porque le llame y le dice. Oye, pues vení más atrás, tengo un tiempo a hora. ¿A la mía? ¿A la tibulola? Sí, a la tibulola. Póngase de pie, Alejandro. Fuerte el aplauso para él. Cambio en el equipo. Esa y sí. Ahí está. Sale José, entra... No, acá Alejandro. Sale Macabeo, entra... Mandoneado. Chico, mano. Hola, me llamo Alejandro. No, si alcanzamos, chicos, si alcanzamos, tranquilo. Llevo tres años por lenda con Bebelin. Y hoy tengo mano al juego porque estoy seguro que me voy a llevar el dinero. Tres años de... Alejandro. Hombre, Mandoneado, Macabeo... Más... Yo llevo la relación porque yo soy más mamón. Entonces, yo la hago casa y yo... Bueno, yo mando a ir por la relación. Hemos llamado a la pulgola de Alejandro para decirle que se ganó unas entradas y las tiene que venir a retirar a esta oficina. Ella es... Mebelin. Pero por lo menos, mira, Mebelin llegó. Llegó. O sea... Y de la... Y de la... Hola, ¿cómo estás? Mira, Maca está en la foto que hicimos ayer. Oh, ¿qué pasó? A ver, se entera. Dijo Maca, cagamos. ¿Cómo que viene? Cagamos, cabrón. Tan bonita. José, se me había olvidado, no te he saludado por el cumpleaños. Y digo, perdón. Feliz cumpleaños. Gracias. Y ella es como extrovertida, introvertida. Conmigo, ¿eh? Conmigo es tímida. Tímida. Contigo es tímida. Contigo. Mira, cagó. Mismas frases repetidas. Yo te las paso, ¿vale? Para que las mandes. Ya. Después de esperar un ratito, llegó también recién otra chica que también viene a buscar a la entrada. Se la va a meter leña en todo el marco. Se la va a meter leña por todo el rato. Se la va a meter leña para que... Y la se agarra de vuelta. Bueno, sí. ¿Le sirvo aguita, chiquilla, algún té, café, algo? A mí no merece. ¿Un café? Ya, yo te preparo. ¿Un café? Ah, ok. ¿Un chiquito aguita? Aguita, sí, pero es un poquito. Cambio de dinero. Permiso, chat, voy a comer. No quiero. ¿Tú, por qué te ganaste la entrada? También por lo mismo, me llamaron. Tengo un pololo. Tengo un pololo que me dijo, tampoco podía, así que lo vine a buscar. ¿Tú? Mi pololo no sé qué hizo. Y me dice, me llama y me dice, oye, Edivina, ¿qué? Me viene una entrada. Ah. Y me dijo, anda tú para buscarla. Y le dije, bueno, ya, voy. ¿Y cuánto llevas? Vamos a cumplir tres años. Bien. Ahí está. ¿Viste? Bueno, la negación es delante de los modelos. Sí, la cagó. ¿Por qué estáis celebrando antes de tiempo, culio? Tiene que negarte al frente del argentino. Pasamos bien juntos, salimos 14. Ah. Yo vine con su papá, pero él se lleva mal con mi familia. Oh, soy como la güeya. ¿En serio? Te tiró al chocas, tío. ¿Por qué? Y con mi mamá igual se lleva ahí nomás. Puta, pero qué rabia. ¿Qué les cuesta poner de su parte? O sea, ¿qué les cuesta poner de tu parte? Mierda. ¿Qué te creís, güey, el rey de Roma, güey, que tenés que ir? No, me cae bien. No. No los voy a mirar a los ojos. Vos vais, saludáis, te sentáis. Gracias, tía. Comí. Te vais, güey. Pucha. Oye, ¿por qué te llamas con tu suegra? Porque ella no me quiere ver, entonces no le gusta mi actitud, como soy, güey. Vos ponés tus 50. No importa si está el otro 50. Mi 50 siempre está. Si el tuyo no está, bueno, pin chula, da igual. Pero, ¿por qué tú no has hecho mérito, no sé, alguna torta, no le has llevado nada? No, no sé. Si me estoy corriendo con ella, no con la mamá. Yo he hecho allá. Me prendí con la relación con los papás. No te creo. Sí, porque eso es como la regalona de la familia. Mira, más encima, ella es la regalona de la familia, güey. Con mayor razón te tenés que llevar bien con la familia. Por una hueá de cordialidad, ella no se lleva mal con su familia. Y aunque así fuera, tú tenés que poner paño frío a la situación. Dios mío. Como que ande por oriando y me decís que soy como la más pequeña. ¿Eh? Y es como que todo así como, no, ¿y por qué voy a traer a tu? También son como las hueás. Perdón, amigo, me retracto de todo lo que te dije. Anda tú, anda tú. Y me pregunto hasta que vaya para la casa. Mi sogro no me detrás. ¿Pesado? Ah, no, de ver, pesado. Sí, pesado. No, 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 pescado. No, no. Cuando le dije que estaba por oriando, mi mamá me hizo el tremendo chuta. Fue terrible. Ya. Chuta, o sea, tu mamá es media conservadora entonces, ¿no? Sí. Ah, viejo facho republicano, hijo de... ¿Algo tendrás que haber hecho, Alejandro, que no te quieren en la casa de tus suegros? Yo creo que por ahí va. Ya volveremos a ver el comportamiento de tu polola. Pero antes, le ofreceremos nuevamente a Nicolás que se retire, porque esto cada vez se pone peor. Oye, ¿por qué no te retiráis mejor? No. Porque así como vamos... No. Muchos futuros no le de, ¿no? No puedo ir pato, pero... Conozco la verdad. Pero con lo que está más o menos ya... Ya conoce la verdad, güey. Ya escuchaste todo lo que tenéis que escuchar, hermano. La prueba, ya sabemos un poco para dónde va la... Ajá. La moto. No sé. La moto. Quiero saber. Quiero saber. Quiero saber. Ya. Entonces llegó el momento de que entremos en el concurso. Ya. Por las cinco pruebas que tenés en tus manos, ahí en juego. Ok. ¿Ya? Vale. Vamos entonces, que entre en acción... ¿El español o el argentino? Sí, adiós. Ahora empezó la fiesta, viste. Sí. Ahí también. ¿Y fiesta, y fiesta? Siento una tatuja. ¡Cumpleaños feliz! ¡Ay, cantando más encima! ¡Ay, somos que fue! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cumpleaños, José! ¡Que los cumpla feliz! ¡Bravo! ¡Aplaudamos también por ese aplauso! ¡No te deseo! ¡Bravo! Lo más chistoso de esto es que ella vino por otra cosa, que están metiendo un cumpleaños. Oye, muchas gracias. ¿Eso es lo más chistoso de esto, te parece? La suerte que tienen. Están comiendo tortitas, bebidas, están con los españoles, están con los argentinos. Ahí pusimos papas. ¡Ah, pero lo contaron todos! Sí, armamos todos. Chicas, no me inflaron los globos. No, mes chicas. Estoy inflando globos ahora. Al principio pregunto pero después se le olvidó Permiso, la voy a decorar un poquito ¿Y ustedes están con tiempo o están? Yo estoy con Sí, eso, pero igual que a tiempo Pero yo le voy a regalar una de atrás porque me cayeron muy bien Sí, aquí se quedaron para mi cumpleaños y todo, cantando mi cumpleaños Ella dijo que le había llamado la atención José Más la necesidad del español que el argentino Más el español que el argentino Yo, en publicidad Publicidad No, en España Lo que pasa es que esta productora está en varios países Por eso nosotros somos Model Under Chile Model Under En Art of Países También Son tres Son tres Tú crees así mirando como tú le conoces a tu polona ¿Tú crees que le llamó la atención? Model Under Chile No, con baile Estás, estás, estás manteniendo teniendo dieta o algo ¿Qué crees tú? Buena onda Hasta ahora buena onda Buena onda Sí, hasta ahora ¿Qué película vas a ir a ver con las entradas? No sé ¿No sabes qué hay en cartelera? Bueno, la película es muy triste Buena vieja, película de culiado La película es muy triste Es como de amor en una mona Ah, ya No sé, creo Con la amiga ¿Con una amiga vas a ir? Sí Ojo Oye, pero ¿qué pasa con la música? Estoy, estoy Mira De la nada pone un reggaetón Ahí, ahí, ahí ¿No? Esa ya la has escuchado Ahí, ahí, ahí ¿Y eso se baila aquí en Chile? Sí En la cita Vamos ahora con la cita ¿Ya? Vamos con toda la fea Lo que pasa es que yo no conozco ¿Cómo no le va a parecer raro? No conozco mucho de dónde salir O sea, realmente llevo aquí abriendo esta agencia hace poco Y... Ay, ay, ay Y la verdad no ha salido mucho ¿Qué comida te gusta a ti? Amo las pastas ¿Italiano? Sí No, pero tiro más para el lado de la carne ¿Tú tiras más para el lado de la carne? Claro, como en Argentina No, no puedo hacerle el quito a la carne si en la casa es todos los días carne Bueno, algún día te puedo invitar a comer carne Me vas a poner nerviosa O sea, ¿por qué? No, voy a ir colorado Disculpa, que los españoles se va así No, voy a ir colorado No O sea, nosotros, o sea, los españoles somos muy directos O sea, a nosotros nos gusta a alguien Bueno, o sea, se lo decimos O sea, la invitamos a salir Oh, mi compadre Chinaco Está enojado, Chinaco Bueno Ahí sí me tienes que llevar tú a un buen restaurante argentino O sea, me tienes que decir dónde Claro Yo te invito, pero tú me tienes que decir dónde La cita Igual Puede que le haya dicho que sí Porque soy el agueonao No, porque colorado voy a ser yo Porque tú me pones nervioso a mí Sí, claro Si no ves que estoy algo más acelerado Espera, no termino Pero ya hablamos con la cita Ah, ya Oh 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 No, me lo he dejado así Mira, ni la había anunciado al medio de contacto DJ Chocopanda, cagón Estamos todos 93 93 Sí, el de ellos ¿El de ellos? Sí Ya, estaríamos Yo te dije antes de partir con las pruebas Mejor la verdad Oh 70 67 ¿Cómo me vas a poner? ¿Cómo te voy a poner? ¿Cómo te voy a poner? Te voy a ponerte Ojos chinos Ojos chinos Ojos chinos ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? Está tanto galetea La buena piedad va a llamar a alguien Todas cómplices las mujeres Todas cómplices así como que ¿Y ni se conocen? Son mejor amigos ahora Yo viendo Yo llamando al garzón Para que me traiga la cuenta Master Hey, profe Yo no tengo la boca Él no lo he hecho ¿Qué le ha hecho? Me está echando la boca a ti Ahora pareciste tú Ojo, ¿verdad? Dicen Dijo Me pidió el número Yo tampoco tengo la culpa ¿Cómo aprende uno a conocer a las mujeres en este programa? A ver, escúcheme Mejor nada, me tengo que ese huevo Tiene mucha el lucas Sí, sí Si te interesa Colombia, España y Chile ¿Por qué importa que tenga plata? Sí, es lo que más le importa ¿Vale? La música Felipe Mira qué mala que es Puse un tema Me di vuelta así Y había desaparecido Pero no fuiste a finales ¿Qué clase de música te gusta a ti? ¿De todo? Oye ¿Pero qué más? El tema plata ¿Importa realmente, chat? ¿Importa? ¿Tener plata de todas estas huevas? Ay, me pasé a llevar con mi anillo de oro La hueva es descuidada, cabrón Perdón que soy perking Unas clases de bachata Unas clases de bachata Y cuando uno hace el corte Es cuando tiene que dar la vuelta Para el otro corte, ¿no? No, a las minas sí, po Oh, el hueón mira el comentario culiado Dice Hola, para nosotros no ¿Concordamos? Dice por acá No, no Sí, sí Sí Dice por acá Depende Depende de qué Tres caderas A ver si yo tengo una bachata aquí Para que bailemos bachata Para celebrar mi cumpleaños Sí, mi cumpleaños sin bachata no es cumpleaños Esto ha cambiado radicalmente Vino acá unas entradas Luego pasamos el cumpleaños Ahora, bueno Cantamos el cumpleaños Se puso conversa Y se nos van a bailar Mira Mira, pregunta ¿Es importante que tenga plata ¿O es importante que tenga trabajo? Yo creo que esa es la pregunta Para mí, trabajo Sí Es lo que sea Lo que la hueá que haga No importa un pico En el caso de la maca Nutrición Da igual Trabajo Creo que plata da igual Plata es una consecuencia Pero si no tiene trabajo Es como ¿Y qué haces, güey? O sea, ya Entendiendo que yo ya Ya salí de la universidad Hace rato también Al lado de ti No se va a ir la bachata Paso base A ver Solo Pero enséñame tú Una buena pesada Paso base, ahuevona Ah, mueve bien La cadera Ya se iba a ir la contigo Nunca vamos a ir la bachata No, pues no le he preguntado nada tampoco No te sabe ni la comida favorita Ya chicos Ha llegado la hora De que entre en acción Tu rival No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Aprieta este botón ¿Qué? ¿Qué? Eso sí Eso es como partidos jugadas Así como que te debo la misma Es como tenis Un abrazo, hermano Era una broma Era una broma Era una broma Esta nota Esta nota Porque gigante ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias ¿Me ayudó? Sí, sí Ella igual tiene pinta de portarse bien Sí Espero no equivocarme Cariño ¿Qué es tu bachata? ¿Qué bachata? ¿Quién chucha pancho preguntan acá? No sé ¿Cómo ve a Maybelline? Incómoda Sinceramente la veo incómoda ¿Incómoda? ¿Tú piensas que se quiere ir? Sí, la veo con ganas de irse Y ya que nada Lo mismo la entrada Si no que está ahí Más que yo Yo le dije que fuera Pónganla a prueba ¿Te dolió Perkin? ¿Qué es usted? Yo soy modelo ¿Qué es usted? 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 No sé qué Sinceramente Yo Ya vi todo lo que tuve que ver Y no Nunca le han hecho eso A la Argentina No quiero Sigue confusando La verdad Ya, pero no sé Y mamón Si todavía no partimos ni el concurso Pero es que mira No lo pesca Y no va a entrar el juego De la Argentina Mira, estoy seguro Estoy seguro Hace cualquier prueba Hace cualquier prueba Este guen está muy enojado Y él propuso que su polola Fuera a la weá Ojo acá Ese dato es interesante Este guen propuso su polola Ya que la polola del otro guen perquinazo No llegó Y ahora está muy enojado Con las pruebas Y no lo va a pescar Oye, si te doy mi dirección ¿Cómo las envías? Sí, yo te las envío No hay ningún problema Ya ¿Cómo estás tan concentrada En tu celular, Maybelline? Te dejaremos a solas Con nuestro actor Para ver si con esto Podemos realizar Alguna prueba Qué bueno Se arrepintió Y Llegas hace mucho Acá Sí, hace un rato Ahora Igual, ojo Se ve incómoda También por las entradas Sí Es muy importante Mierda Sinceramente no No toma ni atención Sí, pero esperemos un poco Si es un bravo Pero mire, está con el celular Sí, pero puede que el argentino Le meta más conversa Y Estable en algo Y después Ganáis el plata O eso Ganáis el premio Que ya no me interesa la plata De verdad Ah, pero hermano Si tú tienes que confiar En su polola Porque a ver ¿Lo insegurizaste, cobarde? No puedo hacer la pena Y ya hay con los 500 mil pesos ¿Dónde se le hacen que ir? Sí, pues son las 5 de ti Esperemos un poquito, ¿no? Pero como en qué parte viene No le pregunto Como en qué parte viene Ya no sé No sé No sé No sé No sé ¿Dónde rímen? Sí, porque si viene Muy lejos Mejor te doy Mi dirección Ya La verdad ¿Qué? No quiero seguir Quiero parar Y quiero ya Abrazarla a ella Porque ya Se le dieron Mi confianza Ah Descubrí Descubrí que Descubrí que ella ya No me va a engañar Porque La ve incómoda Pero espérate Pero el amigo No puede creer Me volvió el reto Es que no me interesa el dinero De verdad Pero con esto que tuviste ¿Te basta? Me gusta Para notarle a su cara Mira Para dejarlo súper claro Alejandro Alejandro Se quiso retirar Del concurso Porque Dio incómoda Su polola No mira Puede ser Que sea un cobarde Puede ser No lo descarto Pero también La tipa se ve incómoda Y él es el pololo Entonces evidentemente Si yo hubiera A la Nutrimac Incómoda Porque le quiero hacer Una broma O poner la prueba O lo que sea Igual diría Bueno Nos vale la pena La incomodidad Que está pasando Para yo Más encima Mientras más tiempo pase Ella incómoda Más lo va a putear Más lo va a huevear Más se va a enojar A ver más Con esto Ya le queda súper claro Cómo es Medell Y los tres años Que he estado haciendo Es evitar Un dolor Tú tomas la decisión Estoy seguro De la que yo más Ya Pregunta clave ¿Querés ir a hablar con ella? Sí Te voy a ir abrazando ¿Sí? Una verdad De todo Vamos a ver tío Tío Michoaca ¿Tú estarías como la socia? De partida Yo no iría a buscar Ni una mierda Aviso al toque No voy a buscar entrada No voy a buscar celular Se me quedó el celular Compramos otro celular Me importa un pico Yo no iría a nada No iría a ni una hueá Si se acerca alguien A saludar A preguntar Y a hola Sí Una foto Perfecto foto Vale buena onda Gracias Si en caso de algo Sorry estoy ocupado ¿Por qué es esto? Porque ya lo he hecho Borrado pelado Compramos el amigo ¿Quién iría tío Michoaca? ¿Le da miedo? No sé No sé No sé No sé Alejandro No te ves 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 ¿Qué le pasó? Se voy a dar un cemental Llego Por eso los suegros No lo quieren Se porta súper bien Siempre está Sino del teléfono Daríamos Conmigo 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 No lo ves ¿En serio? No te ves 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 Están los suegros No paro por Facebook ¿No? No Pasame el Facebook Así por lo menos Que siempre va a ayudar No ¿Has de conversar usted? ¿Cómo? 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 No estoy en la base ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se enoja? ¿Se enamora? Oh, dejé la cagada Con el taquito ¿Qué va a pasar ahora? Tonto La hizo llorar La hizo llorar ¿Medley? ¿Le generaste un estrés? ¿Estás emocionada, Medley? Va a poner la prueba Estúpido Ya, sin una broma No te vayas ¿Cómo haces estas cosas? Yo confío mucho en ti, tonto Se supone que te confía en mí Se supone, pero el güey no confía Lo pagaron en la plata Por eso no tiene el concurso Lo pagaron en la plata Ah, sí, la plata La plata ¡Mentiroso! ¡Mentira, amiga! ¡No le creáis! ¡Es mentira! Oye, Mebelin Mebelin, mira Mebelin, el güey se burló hasta de tu nombre Dijiste que te llamabais Mebelin Y el güey se cagó de la risa Todo esto Estos dos güeyes que están aquí No, no, no El güey es macabeo Mebelin No le parece gracioso Mebelin ¿No quiere hablar? No, no quiere hablar Oh, música de conflicto ¿Qué voy a decir? Pues me dio rabia Que hiciera ahí esto Pareja Tontita ahora Listo, era ¡Oh! ¡Toma! ¡En tu cara, Alejandro! ¿Tú te pasaste eso muy bien? Está enojadísimo El que se portó mal El Hueso Amor Él dijo que era así Que era Amor Sí, sí, es Amor No, no Y acá Y acá el semental se nos fue a la concha Acá César, César de Manos al Fuego haciendo su magia ¿Se dan cuenta cómo dio vuelta la situación para sacarle una sonrisa? Por eso te quiero tanto, César de Manos al Fuego César Campos, te quiero mucho, me encanta su trabajo, maestro, mire Logró sacarle una risa Bueno, te quiero contestar Él nos dijo que Qué bonito Tenías una mano muy próxima Pero exquisita la cosa Cocina muy rico Cocina muy rico Una risa, un fileo, pero no. ¿Quieres comer? Porque no es como los que... No es como los que cocina su mamá Ya un besito César, lo más grande Y Cesarito, también lo más grande Muy bien Esa es la última oportunidad que tiene los amigos ¿Algo que decir? No, se muertó súper bien Nada que decir Sí, está ahí ¿Algo que decir? Antes de Que le hago mucho y disculpe ¿Y el Pancho? ¿Viste? Porque estaba muy confiado De verdad De acá, de acá están dándolo todo ¿Y así baila contigo? Báilame ¿Quién quiere que le baile? ¿Quién quiere que le baile? Báilame Báilame Está toda caliente la amiga ¿Por qué baila en una oficina con dos hueones? ¿Con quién vas a ir a ver la prueba? Ah, no sé todavía Me gustaría invitar a algún amigo Pero... No sé ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Vamos a sobrar todo enterado Vamos ahora a la prueba de la negación Ya Vamos ¿Y tú? ¿Tú estás soltera? Sí, eso será ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Estás soltera? Las dos solteras Sí Ya Era Hasta soltera ¡Era! Soltera ¿Y tú cuánto tiempo llevas soltera? Se jodió todo, chicos Siete meses ¿Siete meses? Ah, ya tiempo Siete meses ¿Ya pasó el duelo? Sí ¿Se hace siete meses que estás soltera? Y recién dijo Compares Te fuiste 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 ¿Una de las más importantes? ¿Cuál era la más importante para ti? Ya La negación La negación Ya ¿Y dónde? Ah, sí, qué lata Eh, ¿nosotros? ¿Tú qué crees? ¿Tengo cara de tener novia o no? No Es cara de tener novio Pero que no Yo no puedo tener novia ¿No? Pues porque voy de país en país Entonces Nadie me aguanta eso ¿Tú me aguantarías? ¿Yo? Sí, me aguantaría de un país a otro Yo ahora sí ¿Por qué? Me llevo así Ah, bueno Mi próxima oficina tiene que ser en Argentina Sí Sí ¿Te voy a visitar allá? Ah, ¿me vas a venir a visitar allá? Sí Cuando venía de vacaciones Vas a visitar ¿De visita? Mmm No sé Yo creo que era hermanito Hermanito mío Me encanta Está como Pégate ¿Cómo vas? A ver, a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me vas a bailar? ¿Me para bailar? ¿Qué es lo que tú prefieres? Son cuatro güeyes en una oficina ¿Cómo van a estar bailando? No sé No sé ¿Pero me vas a bailar? ¿Pero me vas a bailar Tommy? Porque yo soy una dama Entonces por eso te cedo el puesto No sé No sé No sé Entonces bailemos los dos No hay peor infidelidad que un baile a las tres de la tarde Aquí en esta oficina Alto cringe Vamos ahora la prueba El llamado telefónico ¿Ya? Vamos entonces Ya Que llévate la oportunidad Puta el chinaco Mi compadre Chinaco Chinaco a la vez Mira la carita que tiene mi compadre Destruido chicos Es una persona Que ya no confía Dios mío Chinaxis De ver que la llama Ya Ya Y ella va a tomar la decisión De contestar o no contestar Nicolás Contesta o no contesta Si lo escucha yo creo que sí Víscalo No va a contestar No contesta Hola Michoca Signo de exclamación Signo de exclamación Signo de exclamación Saludos Éxito en todo Signo de exclamación Signo de exclamación Para ti también mi hermano Te mando un abrazote Están ahí pendientes Recuerda que solo tienes que preguntar Si es que fue a retirar la entrada Ya Si te contesta y te dice la verdad Tú ganas Si no te contesta O te contesta y te miente Tú pierdes ¿Cómo está ahí tío Talca? Ojalá Casi A ver ¿Se fue a gustos de voz? Ya Vamos al segundo interno ¿Se escucha algo? ¿Qué? ¿Es un teléfono? ¿Están llamando? ¿Están vibrando o algo? Ahí está Ahí está Va a contestar ¿Cómo estáis chicos de la ambulancia? ¿Cómo les va mi rey? Murió mi otra cuenta por derechos de doctor Y perdí mi membresía de quesito Un abrazo te mando entonces mi hermano Aló ¿Cómo estáis? Bien ¿Y tú? Bien Oye ¿Cómo te fue? Bien Todavía estoy acá ¿No te la entregan? No ¿Dónde estáis esperando en todo caso? Está enojado Huevo en puta Que estáis enojado Se supone que no sabís nada Pues sigue el juego ¿Estás ahí adentro? ¿Fuera? Estoy adentro Lo que pasa es que está de cumpleaños el dueño ¿Está de cumpleaños el dueño? Sí Entonces está como todo el chao Y bla 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 Ya Ya Te quiero Te quiero Igual Chao 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 Está más enojado que la mierda Aquí no empezó recién Qué Caramba Escuchemos el movimiento ¿Están llamando al trabajo? No De la casa ¿De la casa? ¿Tu mamá? Mira tú Qué bonito Regalona Perdiste la prueba del llamado telefónico Porque Siguiente contexto Mintió Mintió Ah, yo me saqué Algo Lo debe tener por ahí Hace Siete razas Y se fue para la playa Ay, se fue para la playa Ay, se fue para la playa Vive en la playa Yo no se lo veo Estaba por trabajo acá ¿Yo? Y terminé Perdí el trabajo Arbeó La rueda se la vio ¿Sí? Oh, pero weón Qué hueá Qué hueá lo que está inventando esta persona maquiavélica Qué hueá lo que está inventando Está diciendo Le caí la vida Le quité la pega Lo mandé a la playa Le pegué una patada en la raja Golpeé a su perro con el sobrino Qué hueá Queda la última prueba La tienes en tus manos Es el beso Dele Antes de ir a esa prueba ¿Te querés retirar? No Te diría sin nada No, es evidente que se lo va a dar Pero hazlo ¿Cómo está ahí? Fripa Paul Seguro Seguro Amigo ¿No? Bueno Vamos entonces Vamos Que sea una noche No hay nada más Te encargo el copyright Nos van a cagar en YouTube Oh, no, no, no Me mordí acá, weón Me quedo marcado, parece No acabas de cantar ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Ah? Bailar contigo Ay, qué brígido, weón Qué brígido verla a ella tan Ni un remordimiento Ni una culpa, weón Nada, nada, nada Nada, nada, nada Dios mío, dice ¿Cómo canta eso, tío? ¿No era metalero? ¿Verdad, weón? Tenés toda la razón We're on living in America ¿Qué dicen acá? Hola, tío Un gusto haberlo visto hoy En el show de Empresa Un abrazo, hermano Estuvo bastante bueno ¿Por qué? No te vas a reír tanto después Prín, no, por una entrada Prín, no, por una entrada Bueno, no, bien Ya, báilame Báilame con Chetumar ¿Te bailo? Báilame Pero toma asiento Lo va a hacer, lo va a hacer Se está mojando los labios No hay beso ¡Oh! Opa ¿Eso fue un no beso? ¿O eso fue un beso? ¿Acaso se recupera el amor, chicos? ¿Recupera el amor? ¿Chinaco no lo pierde todo? Ella intentó darle un beso, ¿cierto? Y César pregunta ¿Ella intentó? Perdón Perdón ¿Qué? 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 ¿Ella intentó darle un beso? ¿Para qué seguir viendo? Ella intentó darle un beso al actor Por última vez ¿Te quieres retirar? No, weón Dale, mamá No, hermano Dale ¿Seguro? ¿Quieres seguir? Sí, weón Dale, weón ¡Ay! Beso ¡Ay! Beso con todo, conche Tu madre Ni siquiera piquito, weón Por favor, entra la verdad ¡Oh, weón! Pero qué weá ese beso, conche su madre Me calentó Weón Weón Estaba haciendo un tratamiento de conducto ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No importa, weón Yo entendí, weón Estaba bien, weón ¿Qué esperabas esto? Sinceramente no ¿No? Actúa súper bien conmigo Parece que no tanto Parece que no tanto Voy a poner cara Voy a poner cara como de interesante Como de ¡Wow! Cometiste el peor horror de tu vida Y me voy a ir Viéndome la zorra Entonces vamos a entrar Y voy a hacer algo así como Tú haces lo que quieras Si le quieres decir algo lo puedes Si no le quieres decir nada No lo haces tampoco Ya Prepáremonos ¿Ya? Vamos Sí, yo te digo cuando Espera que vamos Vamos a preparar El amigo cagado de la risa Que debe estar nervioso Deja de reírte también, weón De atrás Oye, tú Tú Tontito Para tu wea también Deja de reírte, culio Ya sabes ¿Qué me pasa? Que te atrasilo Con nadie Oh, la carita con Chazumán La carita con Chazumán La carita con Chazumán Que larga, weón Estoy cansado No se ve tan bacán Como él pensaba, weón La idea era una wea como Ponen en el chat Era una wea como Te hizo sufrir harto Lo sé Sé que te fallé Pero yo nunca Nunca te engañé Adiós Y la wea le salió Más como Un Como Te sufrir harto, weón Pero nunca te engañé Vos, weón ¿Verdad? ¡Ah! ¿Nicolás? ¿Nicolás? ¿Qué? ¿Le quieres decir algo, Karen? No hace falta No hace falta Karen ¿Le quieres? Es que, Nicolás El problema de tu cierre Bacán y poético Y la wea con el Es que Necesitamos rellenar el programa Y si se raya así Poético y todo No tenemos la conclusión Por mano Entonces Pon de tu parte ¿Quiere decir algo, Nicolás? No hace falta No No En serio Por favor Chao ¿Alguna cosa, por favor? ¿Me quedo allá? No ¿Podemos conversar? Karen, ¿podemos conversar? Ah, sí ¿De qué se trata? Sí, sin cámara ¿Se temor allá? ¿De qué? Sin cámara ¿Quiere? ¿Quiere sacar a ustedes? ¿Quiere sacar a ustedes? Yo voy a empezar con esto Maciel Ewe en el chat dice ¿Es un infiel? Nah Nah Estáis huevando No Estáis loca ¿Quién, huevón? A ver No Ya han pasado varios meses Desde el concurso Veamos cuáles de nuestras parejas Están juntos Mari finalmente confirmó Las dudas El motoquero Ya lo subimos Y después del concurso Tomó una sala Hola, buena buena Bueno, lo que pasó Después del programa No digas que volviste Con el motoquero Porque nosotros ya subimos Ese video a YouTube Y Y si volvieron Nos quedó el video incompleto Que me desilusioné totalmente De mi ex Porque terminamos Bien Se fue de la casa Y Y creo que me hizo Súper bienvenida al programa Porque me di cuenta De lo que tenía Al lado Bueno, yo lo eché Obviamente Y agarró sus cosas Y se fue Y de ahí que Que no sé nada Hasta el otro día De la grabación Pero igualmente Ya quedó todo Claro Muchas gracias Dance Por la sub regalada Te agradezco un montón Me sirvió Manos al fuego Para darme cuenta Que no todo lo que brilla Es oro Te promete en el cielo El mar Y la tierra Efectivamente En el momento No queda nada Si tú te das cuenta El Atractivo no es Y para la edad que tiene Volver a rehacer su vida O Que alguien le dé Todo lo que yo le iba a dar En algún momento Que alguien le dé Todo lo que yo le iba a dar En algún momento ¿Qué es eso? Creo que gané bastantes cosas Gané mi libertad Y el volver a confiar en mí Porque Igual Me defraudó totalmente Él Era una paloma blanca Él hacía todo Lo que yo decía Yo nunca pensé Que él me iba a jugar Chueco De esa manera Pedro Mira Te hablo a ti Mira lo que te perdiste La media mina O sea ¿Quién a tus 45 años Te va a pescar, hombre? Tú lo pescaste Perdiste la oportunidad De tu vida Por ser Pip Pip ¿Qué? Por ser Pip Pip Mira lo que te perdiste La media mina O sea ¿Quién a tus 45 años Te va a pescar, hombre? Te perdiste la oportunidad De tu vida Por ser Pip Pip Mira, te voy a ayudar Te voy a ayudar Mira, te hablo a ti Mira lo que te perdiste La media mina O sea ¿Quién a tus 45 años Te va a pescar, hombre? Te perdiste la oportunidad De tu vida Por ser Pip Pip Por no decir tan hueón Qué garabatira Pese a retirarse del concurso Sin hacer ninguna prueba Alejandro y sus amigos Quedaron muy contentos Pues Maybelline No los decepcionó Después del programa Ah, sí Él puso a prueba a Maybelline Y Maybelline era un pan de Dios Se enojó conmigo Obvio que se enojó Si estáis desconfiando de ella Y llevan pololeando cuánto Pero después en el camino Estuvimos conversando Nos arreglamos Le pedí perdón Ojo la pierna de ella Está volviendo a enojarse Le quise dar a entender Que no fue por desconfianza Sino que era Para Era un juego En realidad Para eso lo hice A mí no Espérate, espérate ¿Por qué tiene un candado en la mano? No me digáis No me digáis Ordinario culgado No me digáis No me digáis Güeón La hueá Siento que no es necesario Ponerla de nueva prueba Ya me dijo Entre esto Y él no te vaya Quédate Quédate, quédate No sé quién gana De cringe con Jesucristo El cole ordinario Dice Chami Por el pipi Terminaron en dos semanas En cámara No, amigo La hueá ¿Por qué tú y tus amigos Están disfrazados De Juan Herrera De los 80 Y Ezequiel ¿Por qué? ¿Por qué están disfrazados? Comparito ¿Qué? ¿Su mujer? ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tiene paquete? ¿Qué? 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 ¿Tiene paquete? ¿Qué? ¿Qué? ¿Le gusta el paquete? ¿Paquete? ¿Tiene paquete? ¿Qué? ¿Qué pasó? Me llamó todo el rato Todo el rato Y le contesté Pero tenía mucha rabia Como para poder hablar con ella Y quería hablar conmigo Pero le dije que no Nunca me lo esperé de ella Y... No sé Le tenía tanta confianza Por eso llegué aquí Así que... No, creo que... No, no le tenía tanta confianza Pero si hubiese tenido confianza Ni siquiera la había llevado al programa No la puedo perdonar Por lo que me hizo O sea... O sea, yo creo que A lo mejor Con el tiempo voy a perdonarla Pero... Nah, ya vale La hueá también Como luego Igual es fuerte Todo lo que pasó Bueno, lo que más me dolió De todas las pruebas Fue... Que no se proyectaba conmigo El beso Que con lo que hizo conmigo Tres años y medio Ojo, fue un buen beso Con él lo hizo en un día Y... Con una persona que no conoce Ni siquiera... Cualquier persona Carretea y... Pincha con alguien Pero en una oficina Pero... Todo bien Estoy de acuerdo Con tu conclusión De la oficina Para eso Estaban los amigos Los amigos Después del programa... Dicen Michaux, la mayoría de las parejas Van por la plata No por confianza Cádiz bajo, cachai Igual triste Cállate tú Es mentiroso Después del programa Yo lo vi Igual Cádiz bajo, cachai Igual triste Porque... No, si va a estar cagado De la risa Porque fuerte Lo que le pasó Es muy fuerte Y se veía igual Así como... Que le importaba la relación Para haber estado tan... Tan dolido Después de eso Karen, si estáis viendo esto Quiero decirte que... Ojalá esté arrepentida Espero que nunca te pase Y nada No tengo nada más Que decirte solo eso Cada semana Nos sorprendemos Con el comportamiento Que hombres y mujeres tienen Frente a las situaciones Que les planteamos Le recordamos Que todas las parejas Y sus historias Son absolutamente reales Si quiere concursar Con nosotros Inscríbase en Chilevisión.cl Escríbala Chilevisión.cl ¿Y usted? ¿Tendría las manos al fuego Por su pareja? Estoy en el metro Nadie me gana Yo creo Nadie Nadie Yo soy a nivel El Dios Macabeo ¿En serio? Ojo Él no era Macabeo Él la polola le pegaba Pero él se declaró Macabeo 100% Macabeo Cuando él no me hace caso Yo me enozco mucho Lo mando a la chucha Lo mando a la cresta Porque Porque tengo problemas Con mi papá Que no sé lidiar Y como La accesibilidad La salud mental Es difícil Es difícil En este país Y toda la weá No trato Los problemas Entonces Lo expreso Con mi pareja Lo que me parece Más violento Que la conche Suba No puedo aguantar Ahí aguanté mucho Para seguir aguantando Cosas De él Igual Uno nunca sabe Si uno lo llama Todo el rato Y no responde Yo no sé Lo que está haciendo Coqueteaba con todas Las niñas Que él Le encontraba Bonita Si encontraron La ocasión Él Aprovechaba ¿Por qué se pusieron A confesar Estos crímenes Al final del capítulo? Bueno chicos Llegamos al final De esta joyita No se ha terminado La transmisión Llegamos al final De esta joyita Agradecemos que hayan visto Este video de YouTube Denle like al video Muchas gracias Por esperar Y por la paciencia Manos al fuego Siempre va a ser Un programazo Agradecemos a los queridos Suspiciadores De este video de YouTube Los chicos de DKMS La gente guapa De abogadasdigitales.cl Y la gente hermosa De mindy.cl Muchas gracias a ustedes Denle like a amigos Y hagan compartir Esta joyita Coral